Hola chicos, soy Wab78 y pues este es el primer video de este canal. Este canal se va a tratar sobre todo de, como el canal de manitos también se va a tratar de videojuegos, etc. Solamente que pues, solo seré yo. Así que espero que les guste este nuevo canal y que den mucho apoyo. Muchas gracias y chaufa. Nos vemos.